En cuanto recién mencionaba el sector de la limpieza, hoy han tenido una reunión en la subsecretaría, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos reuniones permanentemente con diferentes empresas de limpieza, empresas tercerizadas que no solamente realizan la limpieza en un autoservicio o en algún centro comercial abierto o cerrado, sino que en los diferentes ministerios. Entonces, bueno, hemos tenido la semana pasada, el jueves y el viernes, acompañando a los trabajadores de las empresas que hacen, realizan las limpiezas en las diferentes salitas de nuestra provincia. Ha habido un cambio de empresa, un cambio de empresario, de dueño, y eso ha traído aparejado algunos inconvenientes y el atraso para los empleados. Bueno, con la presencia de ellos, básicamente, y nuestro acompañamiento después, se logró que se libraran algunos fondos desde el ministerio, de los diferentes ministerios que tenían una deuda, y se le terminó de cancelar el 65% que le debían del mes de mayo. Ya tendrían que haber cobrado junio. Ya estamos al 31 de julio. El día 5, el día 5, cuarto, quinto hábil, del mes de ahora que empieza agosto, ya tendrían que haber cobrado julio. Ese atraso le trae todos los inconvenientes que recién expresé, más el hecho de que no tienen por ahí ni siquiera el dinero para llegar a sus lugares de trabajo. Así que la semana pasada presentamos en la subsecretaría de trabajo una nota donde quedaban los empleados que no fueran encima sancionados porque no podían llegar a su lugar de trabajo porque no les habían cancelado el mes de mayo. Así que, bueno, no tienen lo que cuesta hoy en día el colectivo. No hablemos del otro que ya expresé. En general, la mayoría de las empresas de limpieza tiene ese gran inconveniente sin establecer dónde trabajan. Los empleados tienen ese inconveniente. ¿Está la situación actualmente del comercio san juanito? Bueno, seguimos sobreviviendo. Son épocas no buenas. Entonces, nosotros tratamos de hacer diferentes colaboraciones. Por ejemplo, no hace mucho hicimos un convenio con la intendenta de la capital por el cual las personas que habían sido despedidas y habían venido por diferentes situaciones acá al sindicato, le pusimos la posibilidad de poder trabajar para poder reinsertarse laboralmente, capacitarse para reinsertarse laboralmente. Y en esto no nos interesa que la reinserción sea en el comercio. Nos interesa que las familias recuperen la dignidad de lo que significa el trabajo.